Up next, it's Sewing 101, on Nick. El programa es presentado por Lady Pierre. Dale play a la diversión, alfajoresplay de Punta Ballena. Are you ready? Soy 101. El programa es presentado por Lady Pierre. All of the things that you can be. Believe in yourself, don't follow me. Yeah, yeah, yeah. Hoy presentamos Las chicas serán chicos. Es increíble que tenga dos exámenes mañana. Pues yo debo entregar una tarea de 10 páginas y ni siquiera he comenzado. ¿Sí? Pues yo tengo más tarea que sus dos trabajos juntos. Oye, pásame el bronceador, ¿quieres? Claro. ¿Saben? Deberíamos estar estudiando. Sí, deberíamos. Sí, deberíamos. Pero nos quedaremos a tomar el sol, ¿sí? Ah, sí. Por supuesto. Ay, gracias a Dios. Oigan, ¿qué están haciendo en nuestra terraza? ¿Qué hacen en nuestra terraza? Parecen estar en las sillas. Nuestras sillas. ¿Por qué estás tan gruñón? Perdiste tu espejo. Qué gracioso. Ahora fuera de aquí. No, ni te molestamos. ¿Por qué tenemos que irnos? Porque sí. Sí, es el dormitorio de hombres y por eso la terraza es solo para hombres. Chase, dile a Logan que se porta como tonto. En realidad, creo que estoy de acuerdo con él. Gracias. Ah, Chase. ¿Acaso estás del lado de Logan? Bueno, escuchen. Esta fue una escuela de hombres por mucho tiempo. Y luego admitieron chicas, lo que es genial. A veces. Pero creo que los hombres necesitamos un sitio donde podamos, ya saben, ser hombres. Ya regresamos con Zoe 101.